Buenas, en este video mostraré cómo inicializar una matriz en PCint. Primero abrimos el programa. Ahora declaramos la matriz. En este caso será de dos filas y dos columnas. Luego declaramos las variables necesarias para recorrer la matriz. Luego declaramos el primer ciclo para, y ponemos la variable fila que inicie en 0. Luego llegará a la posición 2, en este caso se pone 1 porque el 0 es la posición 1 de la matriz. Luego definimos el incremento que será de 1 en 1. Ahora haremos algo similar con columna, en este caso se pone dentro un ciclo para. La variable inicia en 0 e irá de 1 en 1 hasta llegar a 2. Ahora dentro de este ciclo declaramos la matriz, y le asignamos el valor a tener asignado en cada posición del mismo, en este caso es 0, pero puede ser el número que desee, incluso dinámico como por ejemplo, un número aleatorio. Por último para validar que se hizo de manera correcta, ponemos un texto alusivo. Ahora ejecutamos la solución, como se puede observar, el proceso ha sido exitoso. Por favor dele suscribir a mi canal para estar pendiente de nuevo contenido gratuito, espero que el video le haya sido de mucha utilidad.